Federico Gutiérrez desnuda la administración de Daniel Quintero. ¡Qué dolor evidenciar cómo se robaron a Medellín! Con razón nos decían, Medellín ya no les pertenece. Pues claro, se la habían robado sin que nos diéramos cuenta, aseguró el alcalde de la capital antioqueña. La alcaldía de Medellín, en cabeza de Federico Gutiérrez, continúa dando a conocer los resultados de la auditoría forense que se le practicó a la anterior administración del exalcalde Daniel Quintero sobre la manera en que se gastaron los recursos en la capital de Antioquia. Y a la par de esa auditoría forense, el propio alcalde Gutiérrez reveló en la noche de este martes 16 de enero que la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a más funcionarios de la administración Quintero por peculado por apropiación. Ya vamos viendo dónde está la plata. ¡Qué dolor evidenciar cómo se robaron a Medellín! Que Colombia entera lo sepa, manifestó el mandatario local en su cuenta de X anteriormente Twitter, al compartir una imagen de lo que sería una audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación está imputando cargos a dos exfuncionarios. La Fiscalía General de la Nación imputa cargos a más funcionarios de la alcaldía anterior. Hasta con el presupuesto participativo se metieron. Ayer le imputaron cargos por presunta corrupción a otros exfuncionarios. ¡Qué daño le hicieron a Medellín! agregó el alcalde Gutiérrez. Sin mencionar a su antecesor, Daniel Quintero Gutiérrez fue más allá y puntualizó. Con razón, nos decían Medellín ya no les pertenece, pues claro, se lo habían robado sin que nos diéramos cuenta. Vale mencionar que Natalia Urrego Arias, ex secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Medellín, Jorge Enrique Lía Van Ospina, ex director de Metroparques y Luz Eliana Hernado Rodríguez, representante legal de la empresa reforestadora en Líbano, deberán responder en un proceso penal por presuntamente haber incurrido en delitos contra la Administración Pública. Los hechos investigados tienen su origen en el traslado de cerca de 5 mil millones de pesos del presupuesto que tenía adjudicado el Jardín Botánico de Medellín a Metroparques para atender la emergencia sanitaria generada por la pandemia. Los hechos se presentaron entre los meses de febrero y noviembre de 2020. Sin embargo, en la imputación anunciada por un fiscal seccionar de Medellín, los recursos traslados fueron utilizados, al parecer, para justificar un supuesto mantenimiento de las zonas verdes de Medellín y no para la atención de la pandemia. Los documentos recolectados revelan que para la adjudicación del mencionado contrato habrían sido invitadas, de manera privada, tres empresas de un mismo núcleo familiar, Mascampo S.A.S., Construgeo y Reforestadora en Líbano S.A.S., para trasladarles los recursos públicos de la administración municipal. Esto con el fin de darle una apariencia de legalidad a la figura del contrato interadministrativo, para entregar recursos públicos a particulares con fines distintos a la satisfacción del interés general. Los procesados no se allanaron a los cargos imputados. Por estos hechos de corrupción deberán responder por el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Auditoría Forense Este martes, el secretario del gobierno de Medellín, Nicolás Ríos, le informó al consejo que la alcaldía empezó a remitir a la fiscalía los resultados que deja la auditoría forense que se le practicó a la anterior administración. En los expedientes hay escandalosas acusaciones por posibles irregularidades que involucran a varias carteras del conglomerado distrital, por lo que resaltó la importancia de adelantar una investigación. Seis procesos están bajo la lupa del ente de acusación, según el funcionario. Se trata de contratos firmados en los últimos 4 años por los empleados de Daniel Quintero y Óscar Hurtado. Estos están relacionados con el mantenimiento de las zonas verdes, el cuidado del parque en las aguas, el apoyo logístico de Metro Parques y un presunto detrimento patrimonial, en una iniciativa impulsada desde la Secretaría de Educación. Otro de los hallazgos es que, supuestamente, algunos números habrían sido alterados cuando se expuso el cumplimiento del plan de desarrollo por parte de los trabajadores salientes. Se encontraron cifras maquilladas o mal presentadas, pasaba la plata y ni un solo ladrillo puesto. Va a ser el plan con menos cumplimiento de los últimos 25 años en Medellín, agregó Ríos este 15 de enero desde la Alpujarra. Aunque hay más preocupaciones, como las presuntas fallas administrativas en contrataciones en el Centro de Bienestar Animal La Perla, en Ruta N, en la Agencia de Cooperación e Inversión y en varias del Grupo EPM. En esa lista también figuran las dudas con los proyectos de infraestructura deportiva, mantenimiento en las aulas de clase, estado de la malla vial y los equipamientos culturales, entre otros. Además de la Fiscalía, la Administración Distrital se encargará de compartir los documentos con la Procuraduría y la Contraloría para que establezcan si hay irregularidades y de ocurrir dar con los responsables.